¿Habéis visto la locura de Cristiano Ronaldo, tíos? No sé si lo sabéis, supongo que sí, por la supernoticia de que Cristiano Ronaldo se ha hecho youtuber. Se ha hecho canal de YouTube y está literalmente rompiendo todos los récords que ha habido en internet, sobre todo, de habla hispana, ¿vale? Porque al final el canal de Cristiano, hasta lo que sé, va a ser en español. Uno de los primeros en rendirse a sus pies ha sido Ibai, ¿vale? ¿Cuántos suscriptores tiene Cristiano Ronaldo Santos? Santos Aveiro, a ver, you are Cristiano Ronaldo, you are Cristiano… ¡30 millones de suscriptores! Ahora mismo tiene más. Y seguramente, cuando estés viendo el vídeo, tendrá más aún. Gente, Cristiano superó a Auronplay. Cristiano superó a Auronplay. Es de locos, eh. ¡30 millones! ¡Va por el Rubius! Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro do Madeira, do Portugal, do Cristiano do Maniño. ¡Qué barbaridad! ¡30 millones de suscriptores! Tiene las tres placas. Tiene que ir a por Rubius, a por Luisito, a por Germán y a por Fede. ¡Ay! Cristiano Ronaldo, chicos, me superó en un día. ¿Así está Ibai actualmente? ¡Bueno! ¡Qué barbaridad! No hay nada más ridículo que un español intentando imitar a un argentino. Bueno, 30 millones de suscriptores. Pues nada, ya superaba a todos. Debe estar top 5 de hispanohablantes. ¡Qué barbaridad! En serio, ¿qué le vamos a hacer? Tiene 30 millones y sube vídeos de dos minutos. Bueno, es que en Instagram… ¿Es la persona más seguida del planeta en Instagram, gente? ¿Confirmáis ese dato? Creo que sí. Creo que en Instagram tiene 700 millones de followers. No es coña, ¿eh? Es la típica cifra que tú dirías para exagerar, ¿sabes? 700, es real. Mirad Rubius cómo se rinde a los pies de Cristiano Ronaldo cuando lo supera. Miradlo. A punto de superarlo y ¡pam! Supera a Rubius. O sea, literalmente, en tres días de canal… En tres días de canal ha superado toda la carrera del Rubius de 13 años. La cabra nos ha superado. Alguien se me retiro públicamente. Ya está. Ya habrá nada más que hacer en esta vida, chicos. Es que es loquísimo, ¿eh? En tres días, catorce años de… Probablemente el youtuber más conocido de este país. Yo creo que cuando alguien dice el Rubius es que todo el mundo se ha aquí en el Rubius. Todo el mundo. Todo el mundo. Y lo ha superado en tres días. Pero es que fijaros cómo va ahora mismo el conteo. Porque va a por MrBeast. A por MrBeast. Que no tiene sentido. No tiene sentido. Señores, que esto ha pasado literalmente en tres días. ¡Tres días! ¡Tres días! A ver, a mí esto de que Ronaldo se haga youtuber… Bueno, me hace gracia nada más. Vale, la verdad. Me hace mucha gracia, sinceramente. ¿Vale? Y más los vídeos que ha subido, ¿no? O sea, jugando con el hijo, ¿vale? O sea… Subiendo este truño de vídeo jugando al pádel con el hijo y diciendo Bernabéu, presión 90.000, yo me quedo loco, tío. El sorteo de los sorteos te voy a dar, amigos. Primer premio, segundo premio y tercer premio. Con un clico rápido. Proteína. Maltos vecinos. Soy un inter-entreno. La creativa de Crepure, la mejor. Piso del mejor pre-entreno en el mercado. Magnesio. Y carmitina, ¿vale? Para el ganador. Para el segundo ganador. Una proteína y un pre-entreno. Mejor que hay en el mercado. Y para el tercer ganador, una proteína wave con el otro pre-entreno que es cañón. Y además si juegas a juegos rollo LOL, COUNTER y tal, te viene increíble. ¿Cómo? Muy sencillo. Suscribiéndote en este canal de YouTube y haciendo una compra en Profis con mi código de descuento Antonio, que te pongo para ahí en pantalla. Eh, tres premios. Aquí hay pasta. De verdad lo digo que me sorprende tanto cómo el mundo… Cómo el fútbol mueve el mundo porque, sinceramente, a ver. Mira, como futbolista, un crack. Soy del Madrid. ¿Vale? Bueno, soy del Madrid. Como futbolista, un crack. Como comunicador, es un pie. O sea, es un tío que no. Pero me sorprende cómo el fútbol puede hacer que millones y millones de personas, que tiene un tío que prácticamente está a punto del retiro, ¿vale? Está forzando, está forzando ahí, está dando sus últimos coletantes porque el tío realmente ya no tiene ni una… Es que voy a decir ni siquiera una décima parte del nivel que tenía. Es que ni siquiera eso, ¿vale? Ni siquiera eso. Y es fuerte que la gente le siga de la manera tan masiva. O sea, la marca personal es lo de requerir a Ronaldo y llevar el tema de la marca personal a otro nivel. Señores, pensad que ha tenido en tan solo tres días las visitas que ha tenido en tres días. 177 millones de visitas. Yo creo que yo no tengo eso. En mi canal principal no tengo eso. Y llevo años, ¿eh? Subiendo contenido. Ah, bueno, tengo alguna más. De momento. Poco durará. Y mira qué vídeo ha subido. Que tiene 20 vídeos subidos de un minuto y pico. Es muy loco. Es que es muy loco, de verdad. Es que quiero, quiero, si lo entiendo, ¿no? Porque al final es un tío que tiene mucho tirón. Es verdad que creo que esto es mucho... A ver, mucho ruido. A ver, señores. Algunos diréis. No, esto es el meme. Esto ahora sí, pero dentro de unos meses a Ronaldo. A ver, señores. Un tío no tiene cuando en tres días se le suscribe en 41 millones de personas. Probablemente cuando llegue mediados de septiembre tenga más de 100 millones de suscriptores. Por mucho pampa hoy y ame para mañana que digáis que va a tener. O sea, como aquello que no va a tener éxito en el futuro. Olvidaros. Va a tenerlo. A poco que le vean a Ronaldo, ¿vale? Un vídeo de mierda que suba lo van a ver 5 millones de personas fácil. Fácil. Y no, no me voy a suscribir. No me voy a suscribir, sinceramente. Porque a mí su contenido no me interesa, la verdad. A ver, está claro que si realmente va a hacer un podcast como dicen que... Creo que ha sido este vídeo, ¿no? Lo he dicho. Vale, vamos a verlo, vamos a verlo. Gio, eres la primera persona que yo tenía que invitar para empezar el canal. Quiero también escuchar tu opinión, lo que piensas. Este es un proyecto que ya estamos pensando ya muchos años, pero surgió ahora la oportunidad de sermos real. La verdad que yo estoy muy... Muchos años, dice, no tiene cuento mi compadre. Le ha venido el típico de marketing y de programación a decirle, oye, ¿por qué no haces esto? Y se le ha ocurrido, ¿sabes? Y se le ha ocurrido ahora mismo. Años, dice. Muy feliz, muy ilusionado. Es una forma de yo poder estar más cerca de mis fans, de mi gente. Tantos años de fútbol. Yo creo que es una plataforma ideal para yo poder compartir un poco mi vida, mis cosas. Un contenido muy, muy orgánico y original. Yo creo que es un proyecto prometedor. De verdad, tío, habla sobre todo como la gente de marketing, tío. La palabra orgánico, tío, eso no lo usan los youtubers, tío. Lo digo porque estoy tratando yo con agencias y con mierda de marketing. Y cuando te usan la palabra orgánico, suele ser el típico que trabaja para la empresa de turno y te dice que orgánico es simplemente que no te rijas al guión, que hagas algo un poquito más natural, ¿vale? Esa palabra orgánico lo usan siempre los de marketing. No lo usan... O sea, de verdad, creo que tiene un guión brutal, ¿vale? Para que él, el español, sí, lo habla bien, pero me entendéis, ¿no? Como lo habla, está bien, pero bueno. Use palabras como orgánico, tío. Creo que tiene todas las herramientas para reventarlo, la verdad. Creo que si... Pon aquí que va a hacer un podcast, ¿no? Si va a hacer un podcast, creo que la va a reventar, porque cualquiera va a ir al podcast. O sea, decidme quién le va a rechazar a Cristiano Ronaldo un podcast. Decidme quién. Podría llamar a las personas más interesantes del mundo. No solo del fútbol. ¿Sabes? Gente de lo más interesante del mundo iría. Y todos veríamos el podcast de Cristiano Ronaldo, no seamos hipócritas. Imaginaos, ¿qué te digo yo? Un Obama, por ejemplo. Un Messi. Un... Yo qué sé. Cualquiera. Iría. O sea, la red de contactos de Cristiano Ronaldo no tiene fin. No tiene fin. De verdad, no sé tan mente pequeñas, tío. Os lo digo en serio. No... Puede llevar a quien quiera y está destinado al éxito. O sea, mira, si no se convierte en uno de los mejores podcasts, ¿vale? No porque tenga nivel, porque realmente él hablando no es bueno, ni mucho menos, pero por contactos, habla inglés mejor que el español. Está destinado al éxito, de verdad. Y si encima, en ese canal, mete contenido propio, o sea, quiero decir, contenido de su vida... Guau, 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 guau. Imagínate, la dieta de Cristiano Ronaldo. Puff, puf. ¿Cómo que hago para mantenerme joven? Puff. Un día en mi vida. Puff. O sea, rutina de ejercicio de CR7. Puff, puf, puf. Mi coche, mi colección de coches de lujo. Puff. Mi mansión más cara. Puff. Jajaja. Cualquier cosa. O sea, tiene tanto, 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 tanto... Mis vacaciones, mi yate, mi coche, mi reloj más caro, mi cuan... No sé, es que todo es, literalmente, puf. Jajajaja. ¿En serio? Puede lo que quiera. O sea, por eso que no digáis, no, que no... Señores, por la cantidad de contactos que puede tener este individuo, ¿vale? Y lo que genera en la gente. Ronaldo, mira, es cuestión de... No creo, no creo, ¿eh? Porque seguramente sea antes y más al ritmo que lleva, ¿vale? Y yo sé que... Y Ronaldo es un picón. Todo el mundo sabemos que Ronaldo es un picón. No creo que llegue al mes de octubre. No creo que llegue el día 1 de octubre, ¿vale? Que Ronaldo ha superado a MrBeast. MrBeast. El jodido rey de YouTube. Que tiene 300 millones de seguidores, ¿eh? No creo que ya... Yo creo que antes del 1 de octubre lo hace. Sí, vamos. Y más con lo picón que es. Que seguramente cuando se está acercando empezará a mover Instagram. Empezará a mover las redes. O seguirme tal, igual. Ese con tal de... No sé... No, es verdad. Parece que no conozca a Ronaldo. Ronaldo es un psicópata de los números. Es increíble. O sea, mi rutina de abdominales. Por ejemplo. Estáis muy equivocados, tío. Mr... Brian Darks. Que al final, sí. MrBeast tiene un equipo detrás enorme. ¿Vale? Enorme. Pero es el puto Cristiano Ronaldo. Todos los que me estáis diciendo que me equivoco, espero que antes de octubre, ¿eh? Desde el día 1, lleguéis aquí y me digáis. Antonio tenía razón. ¿Vale? Antonio tenía razón. Espero que vengáis. ¿Vale? Y me lo digáis. Y es que puede ser increíble. Imaginad... Es que... Imaginad un charlando de anécdotas de partidos Messi y Ronaldo. Anécdotas de Madrid-Barça. Eso puede ser... Mira. Mil millones de visitas. Vengate lo que te digo. Locura. Parte internet. Tonterías como esa. Una charla entre los dos de anécdotas de Madrid-Barça. Luego, señores, tiene dinero a morir. O sea, tiene dinero para lo que quiera. Él puede hacer cualquier tipo de contenido que se proponga o lo puede hacer. Él se puede coger un submarino y meterse a no sé cuántos kilómetros bajo el agua y ponerse a hacer pataditas. ¿Vale? Ahí toques. Tatal. Mil millones de visitas. Jugando al fútbol bajo el agua. ¿Qué sé? Absurdeces. Anda, que no son absurdos algunos vídeos de Mr. Beast. En cuanto a lo que es el guión a seguir. Él puede hacer lo que quiera. Así que estoy convencido... No, no. De verdad. Estoy convencido que... A ver, señores. Es muy sencillo. Yo soy él. Si yo fuera él... Es que rompo internet. Es que parto. Internet lo parto por la mitad. ¿Crees que retirado seguirá generando a este nivel? Tú ya no estás retirado. Y yo no lo veo, la verdad. Pues qué poca... Pues yo lo veo mucho. Aparte, exactamente, el propio YouTube le apoya. Porque, señores, el vídeo que ha hecho con la plaquita dorada... Venga, que tarda como... Desde que tú pides la plaquita hasta que te llega tarda como una semana y pico. Y el cabrón la tenía las 24 horas. Antes de tener el millón ya la tenía la plaquita. ¿Sabes? Vamos, que no me extrañaría que tenga todas las placas de YouTube, las tenga ya en casa y las irá sacando conforme vaya avanzando el canal. Manolo, no creo que Cristiano Ronaldo haga esto por dinero. No creo que lo haga por dinero, pero cuando él vea que después de un mes haciendo videítos, saque, no sé, un millón de euros, diga... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Porque lo puede hacer, lo puede hacer perfectamente. Que yo grabándome cuatro minutos haciendo esto, tengo que... ¿Qué? 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 Vamos a ganar dinero. Aún así, pienso que él no lo hace por dinero, porque le suda a los cojones eso. Él lo que quiere es repercusión, quiere... Son retos, son retos al final, ¿vale? Y ya está. De verdad, yo creo que siendo Ronaldo, al nivel que está Ronaldo, no creo que él se vaya a complicar la vida, por ejemplo, en inversiones y movidas varias. Teniendo tantísimo dinero, no te complicas. Ahora, esto que es alcanzable casi sin esfuerzo para él, ¿por qué no? Claro, imaginad, exacto. Dejad de ser el número uno del fútbol, que yo, que me gusta el Madrid, considero que nunca fue el número uno del fútbol, que para mí Messi siempre ha sido el número uno del fútbol y será, ¿vale? Digas, no, no, pues ahora en la vida real quiero trascender, quiero otra cosa, quiero romperla. Tíos, 100% puede hacer lo que le dé la gana a Ronaldo. Y me impresiona, lo que verdaderamente no pensaba que la gente le iba a dar tantísimo bombo en tan poco tiempo. Eso sí que es verdad que no lo pensaba. Sí, sí, nosotros lo vamos a dejar, tal que ahora mismo, en 41.210.000. A mí me superó literalmente en 5 minutos. Pero bueno, Brian Dax, espero que antes del día de 1 de octubre, si pasa lo que yo he dicho, que yo he dicho que antes del día de 1 de octubre Ronaldo superará a MrBeast, espero que me digas, oye, mira, me equivoqué. O tenía razón, por lo menos, espero que me digas. No va a pasar, ¿vale? Lo pasamos, nada, lo diré, señores, soy un bocachancla. Y ya está, no pasa nada. Es que mirad este vídeo que acabo de ver. Los más rápidos en ganar 10 millones de seguidores de la historia de YouTube. Mirad, mirad, mirad esto. 11 años Shakira. 11 años D-Series. No, 8 años, perdón, Mark Robert. 8 años Taylor Swift. Katy Perry, 10, o sea, perdón, 7 años. MrBeats, 6 años. Karim Minati, 6 años, en llegar a 10 millones. Lazar Birm, 5 años. Sidemen, 5 años. Rihanna, 4 años y pico. El show de Speed, 4 años y 700. O sea, 4 años, es un puto malo, casi 5 años. A ver, te digo, Speed, lo que yo no sé cómo lo tiene más, porque con lo flipado que está, con las movidas que hace, que son las mayorías más... Más, vamos, porque yo muchas veces no sé ni cómo deja de estar en YouTube, pero bueno. Aziz Chahani, no sé quién es. Chahani, 4 años, 4 años y medio. Diana Kid Show, 4 años y medio. No sé ni quiénes son. A4, no tengo ni idea quién es. En 4 años llegó. Justin Bieber en 4 años. 3,8 años, Ryan, el mundo de Ryan. BB, Ki, Vires, 3,3. Estas son movidas de India, ¿no? Y de esta gente, que los asiáticos son unos de losquillos. 3 años, lo hizo otro de India o de por ahí. Technical Gurih, Guruhi. Tecno Gamer, 3 años. Like Natisa, 3 años. PewDiePie, 3 años. PewDiePie. Brightside, 2 años con 8. Sobrajo, C.Blog. Todo esto son dudas, ¿o qué, tío? 2 años y medio. Mr. Indian Hacker, 2 con 3 años. Zazam Electronics, 2 con 3 años. 5 minutos de Kraft, 2 años. 2 años. 2 años. Está movida de los niños, que en 1 con 1, en 1 con 1 año ganas. O sea, en 1 año... Madre mía, esto es una locura, tío. Blackpink. ¿Quiénes son estas? Ah, asiáticas. MrBeast, 2 en 1 con 3 años. Yuki Love, en 11 meses. Logan Paul, en 11 meses. ¿11 meses llegó a los 10 millones? Hype Labels, 11 meses. Tommy, 11... ¿Quién es este chico? ¿Este chavalito quién es? Ah, un chico que ha fallecido. No me acuerdo, tío. MrBeast Gaming, en 7 meses, llegó a los 10 millones. Belin Depp. ¿Quién es esta? Que en 4 meses ha ganado 10 millones. Y arriba del todo, el bicho en 11 horas. ¡En 11 horas! ¿Qué dices? ¡Pero qué cojones! Esto es increíble, tío. ¿Habéis visto el vídeo del flipado este lo que ha hecho? ¿Cuando lo ha superado Cristiano Ronaldo? ¿Que se ha tirado contra el ordenador? Qué locura, tío. Qué locura, la verdad. Pero es que su primer vídeo tiene 29 millones de visitas, ¿eh? Se ha cargado YouTube, tío.